Israel fue el autor de dos misteriosas explosiones en Irán, una vinculada a una planta de enriquecimiento de uranio y la otra relacionada con una instalación subterránea de producción de misiles, dice un diario árabe. El periódico Kuwaiti Al-Harida informa que el viernes pasado 26 de junio de 2020, aviones F-35 y guerrillas bombardearon el área de Parchim en el norte de Irán, donde se encuentra un complejo subterráneo de producción de misiles balísticos. Al-Harida reporta también que el jueves 2 de julio de 2020, por la madrugada, se desató un incendio y luego una explosión en una planta de enriquecimiento de uranio. Según una fuente anónima citada por el diario, un ataque cibernético fue el causante del incendio y explosión de esas instalaciones. El atentado tuvo como objetivo el stock de gas hexafluoruro de uranio, un componente clave en el proceso de enriquecimiento de uranio. El golpe habría hecho perder a Irán el 80% de sus reservas. El día anterior, miércoles 1 de julio de 2020, una explosión causada por una fuga de gas, según explican las autoridades iraníes, en una clínica médica en el norte de Teherán, la capital iraní, dejó un saldo de 19 muertos y varios heridos. Irán ha sido particularmente golpeado por la pandemia del virus de la corona, con más de 200.000 contagios y al menos 11.100 muertes. Ha grabado esto por un extraño repentino rebrote que comenzó a mediados del mes pasado, junio de 2020. Mientras que las autoridades iraníes dicen que fueron simplemente accidentes, medios masivos de comunicación internacionales cubren estos acontecimientos, aludiendo indirectamente a Israel como responsable. Tal vez en un intento de darle la relevancia que hubieran tenido si los persas hubieran acusado recibo. Gracias por ver este video y por compartirlo.